buenas noches buenas noches saludar a todos te estoy viendo nixon por si acaso déjame entrar acá quiero dar las gracias a todos por conectarse es una transmisión en vivo a través de facebook youtube periscope recuerden que todos pueden compartir ahora mismo acá en los botones que les aparecen en cada una de las redes sociales y todos los comentarios que ustedes hagan lo vamos a estar poniendo por acá para si hay alguna inquietud o cosas que quieran compartir por acá lo vamos a estar viendo esta noche vamos a estar con un invitado muy muy especial primero que nada un gran amigo pero más allá de eso un compañero de la resistencia una voz genuina de la resistencia por acá nuestro compañero gilberto coronel nos ha preparado un resumen importante yo creo antes que nada también darle las gracias a net noticias quien está redifundiendo constantemente estos estos vídeos y mover por acá ok hoy vamos a estar con nixon moreno nixon nació en febrero del año vamos a adviar el año es un dirigente estudiantil venezolano o fue movimiento del dirigente del movimiento estudiantil venezolano estuvo funda para fue parte del movimiento gran aliado movimiento 13 movimiento 13 de marzo él fue presidente de la federación de centros universitarios de la universidad de los andes también estuvo allí dos periodos después el tribunal supremo de justicia ha decidido imponer una suspensión de las elecciones estudiantiles en 2006 hizo que esta dirigencia estudiantil liderada liderada por nixon protestará por esa decisión por esa intervención a la autonomía universitaria allí comenzaba el régimen chavista intervenir en los asuntos autónomos de la universidad y para ello para tratar de ser de cercarlo para tratar de intimidar lo nixon fue acusado por delitos graves que no vale la pena ni siquiera recordar esos delitos más allá que nixon quiere hacerlo ahora cuando conversemos con él que intentaron amilanarlo dañar su reputación con esta con esta delitos que le imputaron y se entabló una gran persecución en su contra en junio del 2006 una comisión de la asamblea nacional presidida por el diputado el diputado camacho concluyó que eso no era cierto de todo aquello que le acusaron a moreno nixon estuvo asilado en la universidad apostólica todos lo vivimos el 13 de marzo del 2007 él solicitó asilo en la universidad apostólica para evadir su captura y luego el 11 de junio del 2008 se le consiguió asilo confidencialmente lo que se hizo público en septiembre del año del mismo año nixon vivió una ida al exilio bastante bastante traumática el tema bueno aventurada traumática también porque vivir eso esos momentos por tanto tiempo fue bastante bastante fuerte para él también quizás nos comenté ahora él abandonó esa anunciatura el 9 de marzo del año 2009 y desde entonces se encontraba en el exilio hasta que en el año 2016 nixon moreno regresó y yo antes de que entremos con nixon yo quiero mostrarles un audio que tenemos de ese momento del momento cuando nixon moreno regresó al país esto fue en el año 2016 recuerdo que en aquel momento del año 2016 ya estaba la asamblea nacional ya teníamos la mayoría en la asamblea nacional sin embargo cuando nixon regresa bueno eso fue para todos nosotros una una confirmación de detener en mi nombre decir que que para nosotros una alegría contar con él en el campo cuando ya contamos con él porque nunca dejamos de contar con él mientras que estuvo en el exilio pero tenerlo acá sin duda representó para nosotros un gran logro pero oigamos las palabras de nixon en ese momento cuando regresó al país en el año 2016 a los compañeros aquí presentes estudiantes que en vez de la guerra del terror del laboratorio del régimen vinieron a dar un testimonio que hemos perdido el miedo que implica la emoción de regresar después de 10 años de exilio y hacerlo en esta gloriosa y combativa universidad cuando parecía que el mundo cuando parecía que el mundo se rendía a los pies del tirano cuando parecía que se iba a poner la geomonía comunicacional cuando parecía que convertir al usuario en contado que era la única alternativa y cada uno de ellos recogía una presión que hoy sigue resonando hoy nixon y a los compañeros que estaban presentes algunos que fueron asesinados en el camino a esta batalla dijeron hoy levantamos una bandera solitaria pero que si perseveramos compañeros a terminar siendo la bandera hay mucho y hoy he estado por renacer en la república así nosotros compañeros debemos decirle a la nación como dijimos hace 10 años cuando levantamos las lanzas contra la tiranía que vamos a construir la paz se los juro esta universidad estos estudiantes estos representantes del pueblo vamos a construir la paz así como fuimos capaces de hacer la guerra bueno esas eran las palabras de nixon en aquel momento cuando regresó le damos gracias a operación libertad venezuela que que tenía ese vídeo buenas noches nixon disculpa lo largo ahí de la de la introducción pero siempre me gusta hacer un recuento para poner a la gente en contexto aunque tú ya eres bien conocido por por todos los venezolanos siempre es bueno darle unas cápsulas allí de de recordatorio de toda esta gran lucha que se ha librado por la libertad y el en principio este espacio esta herramienta más que espacio esta herramienta que estamos usando la estamos usando para que tu voz como las voces que se suman en la resistencia y tuvo que es una voz genuina de la resistencia sea escuchada buenas noches nixon y gracias por conectarte con nosotros muy buenas noches julio para mí es un honor porque te lo dije fuera de cámara también escrito estoy convencido que te vas a convertir y este espacio esta ventana esta barricada que va a ser tu programa dentro de los de esa fuerza no alineada dentro de eso que yo llamo el conflicto asimétrico comunicacional y te deseo el mayor de los éxitos y por eso decidí participar contigo pues además conozco tu capacidad pero siempre te he dicho y no a manera de que te comprometas con Venezuela y con la resistencia de elevar la voz de todos los compañeros a nivel nacional y en el exilio que le están echando pierna y que van a ser claves en los acontecimientos por venir tienes esa enorme responsabilidad de convertir tu programa en una dimensión para romper el cerco mediático que ha impuesto la tiranía en Venezuela Sí, Nixon, sin duda el propósito de esto es eso, que más allá de lo que tenemos a la mano usarlo para contribuir en los momentos que tenemos en los espacios que el enemigo, que el adversario nos ha ido empujando, concuerdo en que debemos hacer todo lo posible para siempre contribuir a la causa venezolana que es nuestra causa y en ese punto hoy vamos a tener mucho de qué hablar sin duda el país más allá de la crisis que los que están padeciéndola la conocen en profundidad de los que han huido de ella conocen en profundidad porque son testigos de todo esto los acontecimientos que se están desarrollando dentro del país como fuera hoy dan para un análisis bien profundo y me alegra mucho contar hoy contigo y quisiera antes que nada en este tema de la persecución que hemos vivido que tú has sido una de las principales víctimas en esta persecución digamos incluso de nuestra, de la generación de jóvenes del país, de la dirigencia estudiantil fuiste el primero en ser perseguido de una forma tan cruenta y tan desleal porque fue bien desleal la forma o más allá de desleal porque uno no le pide lealtad a estos criminales tan cochina como intentaron hacerlo contigo fue bastante cruda y tuviste que librarlo y yo me lamento mucho por esa persecución de la que tuviste que ser víctima cuando comenzaba la rebelión estudiantil a levantarse y a organizarse y a conformarse porque nos hizo marcar, nos establecieron fronteras entre nosotros Nixon y comienzo por allí yo creo que si hubieras estado acá y no voy a convertir el día de hoy en esto pero sí me gustaría aprovechar la oportunidad si tú hubieras estado en el país en el momento en que empezamos a, cuando llegó la explosión juvenil y estudiantil creo que la generación Blackberry no hubiera tomado tanto posicionamiento y otra historia cantaría en este momento pero cuéntanos primero sobre eso, sobre esa experiencia que te tocó vivir y por qué te convertiste en un objetivo del régimen de Hugo Chávez en aquel momento bueno Julio, como lo acabas de decir, es muy importante el análisis histórico dentro de un conflicto porque el análisis histórico, esa visión, esa revisión necesaria es lo que lleva a una organización o a un operador político o a un dirigente a hacer una evaluación autocrítica nosotros muy rápidamente entendimos el fenómeno que estaba implementándose en el caso del movimiento estudiantil merideño y en el caso del movimiento social 13 de marzo que venía de unas expresiones históricas en Mérida, el movimiento estudiantil y popular rompe con el chavismo porque ve el germen totalitario justamente con el que había luchado históricamente el movimiento estudiantil comienza un proceso, un reauge un proceso de acumulación de fuerzas en el gran momento de Chávez como el gendarme necesario y comenzaba rápidamente una expansión hacia América Latina a subvertir el resto de las democracias nosotros veníamos luchando por más democracia la primera amenazada fue la autonomía universitaria intentaron implosionar las universidades adentro y vinieron dos famosas tomas la toma de la universidad central de Venezuela en la cual siempre agradezco nos permitió establecer una relación histórica con bandera roja y con otras organizaciones dentro de la universidad central que fue muy duro y fue la primera vez que en ese momento la visita hoy el SEBIN actuó en una operación política luego vino la toma de la universidad de los Andes ya nosotros teníamos una dirección de vida tomada de que como en ese momento lo decía el obispo auxiliar de Merida Monseñor, hoy Cardenal Porra decía uno lleva una bandera después termina siendo la bandera de todo el mundo entonces nosotros confrontamos al chavismo y especialmente al entonces presidente Chávez con tres definiciones la primera, la contención evitar que tomaran las universidades la segunda, construir alianzas con quienes siempre nos habíamos alversado que eran los partidos políticos tradicionales y la tercera, generar una conciencia nacional de un movimiento antitotalitario de manera que el movimiento estudiantil que a nosotros nos tocó dirigir teníamos claro nuestra concepción antitotalitaria y fue allí donde comienzan a confluir otras misiones democráticas populares, intelectuales, liberales se viene un proceso de reorganización que termina en una jornada histórica 2006-2007 con la derrota al gobierno nacional en lo que se planteó la reforma constitucional y había habido una expresión fue el momento del auto histórico en que el movimiento estudiantil pasa a ocupar que después también hizo daño y es parte de la reflexión histórica la biopolítica lo que llamábamos el foco, la cámara que Radio Caracas se convirtió para nosotros en una expresión de esa tercera lucha que se estaba dando desde Mérida desde el enclave universitario y que vino a coincidir y en ese momento me tocó a mí plantear una alianza histórica con actores que históricamente durante muchísimos años habíamos estado divorciados y comenzamos a construir en ese momento un movimiento que logra victorias importantes en el caso de Mérida derrotamos al hoy terrorista dar el examen nos cansamos de hacerlo morder el polvo utilizando poderosos recursos yo creo que ahí viene una venganza política participamos con mucha honra con mucho orgullo en los sucesos del 11 de abril nosotros creíamos y si de haber tenido éxito en Caracas y no haber cometido los errores que se cometieron hoy por hoy la historia de la república y por ende América Latina sería otra porque creíamos que en ese momento era posible abortar este monstruo este llamado socialismo del siglo XXI y logramos una operación combinada con fuerzas militares desde Mérida y desde Caracas este recordarán ustedes que en ese momento José Vicente de Ternanje era ministro de la defensa nosotros logramos una batalla encarnizada por eso honramos a nuestros compañeros caídos en esas históricas jornadas lo que significó el movimiento de ustedes del incipiente nacimiento de Jabú en Carabobo y otras expresiones en la universidad central en la universidad católica Andrés Bello en la universidad católica del Táchira y que hoy mucho de esa cantera dirigente que se fundieron allí en esa lucha tienen puestos de dirección entonces también identificamos en la universidad de Los Andes lo que hoy es uno de nuestros grandes propósitos en esta lucha que se estaba incubando ese movimiento fundamentalista ese movimiento de carácter terrorista anti-occidental anti-cristiano anti-venezolano que encabezaba hoy el terrorista y narcotraficante tal el examen sí y producto digamos que esta persecución de la que la que ha sido víctima desde entonces Nixon ha ido a este punto ya en el año 2020 a modo de perfección yo digo yo siempre me equivoco con el tema de perfeccionar cuando no es perfeccionar es como que tengo que buscar la palabra la descripción correcta de cuando la maldad va en aumento primero comienza de a poco y ya luego la maldad que hay la hazaña que hay para tratar a las personas y perseguir a las personas es increíble al punto de que hoy luego de todas estas vivencias que nos ha tocado vivir tenemos casos de continua persecución y cárcel política y quería comentarte Nixon sobre el reciente caso de Roland Roland es Roland Carreño Roland Carreño en la política quizás ha participado creo que es parte del voluntad popular yo lo conozco desde hace años lo conocí como periodista cuando dirigía o era parte del programa en Globovisión y me hice muy amigo de Roland de Roland Carreño me ayudó incluso en su ámbito periodista en algunos lobbies cuando participé en campaña y fue muy allegado a nuestro movimiento pero nunca con toda sinceridad y honestidad lo digo yo no nunca Roland más allá de su colaboración en el tema mediático y más allá de la amistad nunca había Roland como un operador de desestabilización o de conspiración etcétera entonces cuando hoy lo presentan como el operador de las armas y financiista y todo aquello no tiene como base y más allá de ponértelo acá como un amigo quisiera saber tu opinión sobre este último secuestrado del régimen de Maduro cuando días recientes estaba diciendo que estaba liberando gente de buena fe y todo aquello pareciera ser que lo que dicen la gente del foro penal sobre el efecto puertas giratorias es algo totalmente cierto por un lado van saliendo y por el otro van entrando como fichas de negociación ¿qué opinas Nixon? Bueno el caso de Roland se suscribe dentro de una estrategia de atomizar una estructura en este caso golpear la dirección política de voluntad popular y una represalia a la salida del líder Leopoldo López pero Roland en el camino lo que tú llamas también conocía a Roland en su programa de buenas noches siempre un colaborador siempre para Tassi habla mejor siempre corrigiendo esa característica como larense como un buen guaro y la campaña de Roland en el estado Lara y siempre tratando de mejorar a los jóvenes pero en el tiempo terminó siendo un gran operador un importante operador del gobierno interino y estamos frente a una escalada policial o sea creo que los compañeros que respeto su opinión creo que el compañero Capriles cometió una ingenuidad al creer que la liberación de los presos no no la liberación de los presos forma parte de una estrategia político-militar del régimen totalitario en esta puerta giratoria se convierte en una forma de chantaje yo hoy puedo decirle y lo he hecho a través de los mecanismos naturales de comunicación que tenemos a compañeros de presos pónganse a salvo pónganse a resguardo porque lo de Roland significa una escalada del conflicto a los niveles de una represión sistemática de manera que los compañeros que fueron liberados tengan la plena seguridad que en este momento están corriendo un grave riesgo nosotros tomamos la instrucción a nuestras bases de tomar las medidas pertinentes frente a este tema lo de Roland como no tenían absolutamente nada que acusarlo tuvieron que acusarlo de este tema de terrorismo imagínense a Roland que le coloque un arma nada más absurdo y ridículo pero dentro de esa concepción monstruosa que se han vuelto los servicios de inteligencia venezolano perfectamente es lo que encaja o sea es el modelo absolutamente bolchevique para criminalizar a la disidencia a cualquiera que ejerce de manera de que aquí eso de que hay media extinta de tal eso mañana le puede pasar al mismísimo Capriles le puede pasar a los mismísimos colaboradores cuando dejen de estar dentro de esa de esa estrategia entonces yo comparto ese sentimiento de la liberación pero entiendo que detrás de eso lo que hay es una gran operación política donde los compañeros prisioneros políticos pasan a jugar una ficha por eso no han soltado un solo militar no nos han soltado un solo compañero de ninguna de las operaciones que en legítima acción constitucional han participado en acciones de desobediencia militar y civil Sí, Enixson y respecto a Roland lo entiendo como lo estoy viendo ahora pareciera que Maduro necesita siempre una ficha fuerte para tener al gobierno interino agarrado de las que te conté porque acaban de soltar al operador del gobierno interino oye se me fue el nombre el jefe del despacho de la presidencia que acaba de venirse a los Estados Unidos y inmediatamente ya unas semanas después claro en venganza del tema de Leopoldo etcétera buscando la excusa agarran a Roland Carreño entonces pareciera que Roland va a estar allí mientras le convenga a la dictadura por el tiempo que ellos y bueno nosotros en mi caso ya para cumplir el tema de Roland elaboraciones a Dios para que para que soporte esta situación de la que le ha tocado vivir y que pronto pueda encontrarse con su familia y con toda la gente que lo aprecia pero hablando de este tema que acabas de tocar Nixon el tema de los militares y antes de entrar allí quiero hacer una breve paréntesis aquí para saludar a Caridad a Ismael a Hernán a Francisco a Joel a Joel a Daniel bueno a toda la gente que se está uniendo a través de Facebook lo puedo ver por acá pueden dejar sus comentarios los vamos a estar leyendo también los comentarios en Periscope y YouTube los podemos ver aquí en pantalla les doy gracias a todos por estar ahí conectados ahí Daniel te dice te tiene una pregunta Daniel yo ahora mismo te la hago ahora cuando hagamos esta presentación te estamos oyendo Daniel leyendo quiero presentarte o quiero presentarles Nixon quiero que veamos juntos este este video de lo que acabas de nombrar hay muchos presos políticos algunos tienen más resonancia que otros pero todos son víctimas y todos son importantes en la causa y sobre todo el tema de los militares y los policías la gente de armas que a mí me parece que han sido a veces desplazados tanto en el tema de la relevancia como en el tema de la solidaridad por todo lo que implica el riesgo cuando un militar o una persona en armas se suma a la labor o a su deber constitucional de tratar de restaurar el hilo y en este caso yo quiero presentar este video que fue público fue hecho público hace algunos meses en el cual se evidencia la situación parte porque esto no ni siquiera es lo completo esto es una parte necesita ahí como decir una muestra pequeña del drama que viven nuestros militares en los calabozos de la dictadura este es el caso del capitán que por ahí vamos a escucharlo acá ¿Van a señornar? No, no voy a señornar tengo muy mal el estómago por dentro y hasta que no hable con el coronel para tramitar mis exámenes médicos no puedo comer y estoy urinando la sangre aquí está la sangre urinando necesito hablar con el encargado de la investigación para poder esto hacer qué no nombre yo yo qué mi hija qué es tú ahora Bueno, ahí veíamos la situación de los presos políticos militares, que te digo, yo fui preso político en un momento, fui el primer preso político del movimiento juvenil estudiantil y digamos que fue el que la llevé, aunque estuve en una cárcel común, fue el que la llevé en mejores términos, porque aún esta maldad que ya existía con los policías, que ya existía con los militares, que ya están viviendo torturas, no la aplicaban a los jóvenes y luego otros que decían detrás de mí les tocó vivir las malas experiencias de una tortura sistematizada. Pero los militares, Nixon, ya este tema hoy, los presos políticos militares, de los cuales luchamos mucho en las huelgas de hambre que realizamos entre el año 2009 y 2011, liberamos a decenas de ellos, muchos de ellos nos contaban esas experiencias y nadie le prestaba atención al tema de la tortura. El capitán Otto Guevara nos contó cómo les dislocaron los brazos, elevándolos con cadenas hasta que se les prendían los brazos y les dejaron nueve días colgados. Silvio Mérida nos contó cómo le inyectaron químicos en el cerebro para buscar declaraciones, lo secuestraron, lo llevaron con la guerrilla colombiana, luego lo regresaron acá, le mostraron videos de sus hijas secuestradas. Y así el general Felipe Rodríguez también nos contó cómo vivió su tortura. Todos los policías metropolitanos, los comisarios que logramos con mucha lucha liberar algunos de ellos a través de los años, nos contaron y vimos cómo sus cuerpos se descomponían en la cárcel, casi la mayoría de ellos con cáncer por falta de luz solar. Y ahora vemos cómo los militares valientes, a los cuales se les ha pedido desde que la Asamblea Nacional inició este tema de la rebelión en contra de la dictadura, se les pedía a los militares plegarse al llamado, plegarse al llamado. Y hemos visto uno tras otro intentos de los militares, de militares patriotas y valientes hacer cosas y terminan no solamente detenidos, muertos, presos, masacrados, sino también a veces en el olvido. Y por eso, gracias Nixon por nombrarlos y hacerles resalte allí. Y quisiera que nos contaras primero tu opinión sobre este tema de los presos políticos militares. Y más allá, si quieres compartir algún detalle del capitán Caguaripano o de otros de los militares que en este momento están en manos del dictador Nicolás Maduro. Sí, bueno, como sabes, compartí, viví un año en Panamá con mi capitán Juan Carlos Caguaripano. Conozco parte de su equipo, algunos en clandestinidad, otros en la lucha, otros en el exilio. El gobierno se equivocó con Juan Carlos porque es un individuo con una visión moral de la política, pero también en el hacer. O sea, antes de su aparición pública, Juan Carlos Caguaripano Scott tenía una carrera intachable, una visión intachable. Desde su carrera como capitán de la Guardia Nacional en el combate contra insurgencia en nuestras fronteras, uno de los hombres que más combatió a la FARC-EP en las fronteras, logró reconocimiento internacional para desarticular bandas de tráfico de niños y dio golpes importantes contra la corrupción. Y eso lo hizo tomar una conciencia, pero además es un hombre profundamente sencillo y con una capacidad espiritual que impregna, toca, cree profundamente. Por eso todas las formas de tortura, todas las formas de tortura han sido usadas contra el capitán Juan Carlos Caguaripano y no lo han podido reducir ni a él a sus hombres. Juan Carlos, en esta coincidencia histórica, está llamado no solamente a jugar un papel en la transformación del país, sino que su testimonio, estoy convencido que su experiencia humana, de lo que en este momento, en este minuto, está viviendo en las mazmorras de la tiranía, va a ser de gran riqueza espiritual para el país. Por eso, Juan Carlos Caguaripano, más que una acción militar, es un hombre que tiene contenido, una visión patriótica. Juan Carlos Caguaripano tenía una visión de cómo recuperar Guyana, tenía las capacidades de la defensa estratégica de nuestras principales industrias, tenía muy claro el respeto a los indígenas. Todo lo que hoy está pasando, Caguaripano, forma parte, porque Caguaripano no solamente es un objetor de conciencia, sino que lo lleva a un levantamiento armado y a una operación exitosa. El producto, que será de otra reflexión, vivió esta terrible traición y que lleva a los acontecimientos. Pero ahí es donde está, para nosotros es un motivo, yo, entre otras razones, una de las más importantes que me sostiene en la lucha, y me voy a sostener hasta conquistar la libertad, es la prisión de Juan Carlos Caguaripano y su sonido. Y eso nos debe llevar permanentemente, no solamente a la reflexión, sino a la autoestimulación y a la necesaria articulación con otras fuerzas para que construamos una acción directa contra el régimen y los acontecimientos que están ocurriendo. Entonces, el ejemplo de Juan Carlos se suscribe al ejemplo de Oscar y de otros compañeros, como el general Carrasquero y otros importantes hombres de la Fuerza Armada que no se conocen, tal vez porque no lograron consolidar la operación militar, pero que están allí prisioneros, que han sido torturados, que sus familias están sufriendo. Son un ejemplo de eso que el régimen ha tratado de invisibilizar como no existiera. Ahí está el caso del general Baduel, ahí está el caso de otros oficiales de guardias nacionales que han entregado lo más precioso, que es su libertad y otros su vida. Entonces, el régimen tiene toda una estrategia de propaganda, todo un aparato para desmoralizar, desesperanzar y que estos guerreros no se conozcan, ¿no? En este momento, en esta hora, mientras tú y yo estamos hablando y yo están haciendo resistencia espiritual en cada una de las manurras en las que se encuentran. Sí, y a veces la gente, a veces no, que los militares no hacen nada, y aquí uno siempre, hay que decirle, han intentado hacerlo, lo que pasa es que luchamos contra un sistema que está o tiene aliados que sí se han involucrado, que sí están en Venezuela como son los cubanos, como son los rusos, como son los turcos, los iraníes, y no es una lucha fácil la que llevan nuestros militares que ni siquiera pueden coordinar o comunicarse porque ya está encima la inteligencia, pero han hecho intentos heroicos en el tema de que en la operación militar, en una operación militar se requiere de tropa, y juntar la tropa es algo ya bien delicado porque, bueno, las comunicaciones, la coordinación, todo eso implica fallas en la contrainteligencia, etc. Y cuando vemos logros como el que logró el capitán Caguaripano, es un logro gigante, el logro del fuerte Paramacá y en Carabobo, fue un logro gigante, o sea, fue una operación bien hecha, una operación bien hecha, exitosa, y la cual con todo te digo, con el apoyo de la sociedad civil carabobeña, que aún viendo tanques y viviendo la experiencia del 2017, que era muerte lo que se veía en la calle, y aún viendo tanques, viendo armamento pesado, la gente decidió salir en respaldo de aquella sonada que lanzó esa operación que lanzó el capitán Caguaripano. Yo recuerdo muy bien la gente rodeando el fuerte Paramacá y también los vecinos en la autopista, que a pesar, repito, del momento, la gente siendo civil, estando sin armas, decidió ir a apoyar la acción. Ahí fue un compañero avanzado, progresivo. Del ala civil. Murió, dices. Sí, sí. Sí, sí, no, claro, 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 hubo, 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 claro que sí. Ese día, ese día, como, como fue el año 2017, perdimos, perdimos a mucha gente, pero recordamos todo aquello porque hay que, hay que recordar esas batallas, porque a veces, a veces, en el, en el, en el fragor de la batalla, como no hemos alcanzado la victoria total, despreciamos todas las batallas que hemos dado antes sin entender que fueron, han sido pasos importantes, esperamos pronto coronarla. Pero, Nixon, bueno, aquí te están mandando, dicen, ellos han sido grandes ejemplos, vamos a ponerlos por acá, aquí te están mandando, ellos han sido grandes ejemplos, pero a todos los ha alcanzado la traición, la infiltración ha triunfado, dicen por allí. Una de las armas que hay que combatir, peligrosamente histórica, ha sido un arma fundamental de, de los regímenes totalitarios, su capacidad de captación e infiltración en todas las expresiones, ¿no? Y, y yo creo que la experiencia debe dar a cada organización, sea en el campo político, en la resistencia, en el campo militar, este, que hay que tener el mayor cuidado en esto. Y hay gente que, lamentablemente, se tuerce en el camino. Y todos, todos, en la historia, no lo digo yo, lo dice la historia, terminan muy mal. Los traidores, los que infiltran, terminan haciéndole un juego al lado oscuro, a la perversión, al satanismo, que es el chavismo. Entonces, es algo para lo que nos hemos venido preparando. Y cada día el gobierno ha tenido menos éxito en eso. Pero es algo a lo que no se le debe tener miedo. O sea, aquí hemos estado y vamos a estar con nuestros compañeros prisioneros, hoy incluyendo a Roland Carreño, para nosotros sostenernos. O sea, nosotros no dependemos del éxito. O sea, nosotros enfrentamos a Chávez cuando tenía todo. Cuando era el gran boom en el mundo. Lo enfrentamos cuando tenía ochenta y tanto por ciento en las encuestas. Y los hemos derrotado. Y los vamos a volver a derrotar. Entonces, una de las grandes estrategias del chavismo siempre es buscar la dispersión. Hacer que afloren los resentimientos, el odio, las rencillas, los problemas. Nosotros, como resistencia, debemos tratar de ponernos por encima de eso. Y cuando existan, hay que buscar los mecanismos para plantear esas diferencias. Y construir puentes. Yo creo que está llegando el momento de una unidad en la diversidad. De construir una plataforma en base a cuál es nuestro verdadero enemigo. Contra quién realmente estamos. Y asumir cada responsabilidad política a sus errores. Pero lo importante es tener muy bien definido que aquí el enemigo es el madurismo, el chavismo. Hablando del enemigo, Nixon. Hablando del enemigo, del adversario. Te he comentado ahora mismo que nuestra situación en Venezuela ha sido bien complicada por la intervención internacional maligna. El eje del mal. Entre ellos China. Entre ellos Rusia. Pero sobre todo que no se le prestaba mucha atención en Venezuela de Irán. Y antes de entrar en el tema del nombre específico que es el que ha estado amalgamando, organizando, financiando parte de esa estructura específica en nuestro país. Yo quisiera que nos acompañaran viendo este reportaje pequeñito. Solamente de manera de introducción. Sobre este personaje. ¿Quién es Tarek El-Aksami? Tarek El-Aksami es francamente un druso. Tarek El-Aksami es francamente un druso. En Irak, en Irán, tú tienes ahorita, una de las quejas de Irak ahorita es que el mundo tiene sobre Irak, es que ha sido muy importante el druso y tiene ese apoyo. La relación de Tarek El-Aksami, su sangre, su clan familiar, viene específicamente de esa triple frontera donde hay un operativo que a pesar de ser druso, y para ser druso tienes que ser atado a la tribu de ambos lados, tienen relaciones históricas y fuertes con Hezbollah. ¿Qué opinas tú de eso, Nixon? ¿Es cierto todo esto que se dice? Te lo preguntes para los que nos están viendo, ¿no? No voy a llevar cara de ingenuo. Pero ¿es cierto todo esto que se dice? ¿Es Tarek El-Aksami el operador del terrorismo internacional y sobre todo de estos terroristas dentro de nuestro país? Sí, cuando llego a la Federación de Centros Universitarios, Tarek acababa de dejar una gestión y mi sorpresa fue la utilización de la estructura de la Federación de Centros. Él construyó una UNG que le puso exactamente Federación de Centros Universitarios para captar los recursos del Ministerio de Educación Superior, que en ese momento eran millonarios, las providencias de estudios útiles. Y comenzó a desayunar toda una estructura criminal, ¿no? En nombre de los supuestos, en ese momento estaba el conflicto de la guerra en Irak, en nombre de los supuestos niños iraquíes, los huérfagos, todo era falso. Una de las características fundamentales del Islam revolucionario es su capacidad de mentir, de falsear, de utilizar las supuestas causas de liberación de los pueblos de Oriente Medio, y usar la causa palestina y sobre eso justificar todo un engranaje de corrupción, narcotráfico y terrorismo. Número dos, tal forma parte de una estructura, de una avanzada, de un plan político militar que se establecieron corrientes fundamentalmente desde Siria. Gisbola viene a representar un brazo operativo con intervenciones económicas, con inversiones y ya con operaciones abiertamente dentro de Venezuela. Entonces, por eso ahorita fue colocado estratégicamente en una industria quebrada, y están construyendo, hoy mismo declaraba sobre el supuesto atentado terrorista, una regenería que simplemente, porque él desea transformar eso, justificar una serie de recursos y construir allí una base de operaciones, en base a un supuesto enemigo, para justificar la entrada de esa industria militar, de tal manera que es una pieza que sirve a los intereses del narcotráfico internacional y del terrorismo. Ahora, esto es una denuncia que en su momento fue muy dura, inclusive en aquellos años que nosotros denunciábamos esto, porque lo veníamos viendo de gemería, todo el engranaje que significó, pese a que había sido derrotado políticamente, pese a todo lo que había significado la acentuación de más de 5.000 extranjeros, en su mayoría con antecedentes penales, cuando estuvo en la dirección de cedulación y pasaporte, fue el encargado de proveer a peligrosos terroristas, que hoy por hoy en el mundo viajan con pasaportes venezolanos, entre otras cosas que daría para un programa entero. En ese momento tenía poderosos aliados en la oposición, tenía diputados en la oposición, que en su momento se sabrá, porque se acerca el momento de, como dice el padre Ugal, de llamar las cosas por su nombre. O sea, en un conflicto llega el momento en que hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces ahorita, cada posición de poder que conquistaban dentro del aparato, implicaba un reforzamiento de la visión panárabe. Desde el partido basírio, o sea, Tare responde a la estructura del partido basírio. Entonces, ISPOLAR, que es fundamentalmente un partido libanés, fundamentalmente para luchar contra Israel, pero cuyo financiamiento, estructura, capacitación y militarización, industrialización, viene desde Irán, ahorita juega un papel clave, un papel clave en la guerra de Siria, y así lo está haciendo en Venezuela. En este momento, mientras nosotros desarrollamos ese programa, estamos hablando de que más de 2.500 jóvenes venezolanos han sido captados, y están en un proceso de obtenimiento de Irán que van a regresar. Por eso, el mayor país con el que Venezuela, el régimen de Venezuela, ha firmado convenios de todo tipo en base a una mascarilla de convenios culturales y políticos, ha sido con Irán. Está por inaugurarse en Damasco, con el patrocinio de PDVSA, y fundamentalmente de este talibancito, la Fundación Cultural Sirio-Venezolana, que va a ser la fachada. Entonces, para nosotros no es nada nuevo, lo combatimos en el campo universitario, lo combatimos en la calle, lo hemos combatido en el campo de la inteligencia, y hoy por hoy hemos logrado cosas importantes, tanto Feras como Samar, que pensaron que tenían, porque tenían a unos diputados comprados, financiados, y dentro de la asamblea, porque tenían a algunos lobistas en los medios de comunicación, porque habían logrado comprar algunos funcionarios de servicios de inteligencia afuera, y porque tenían poderosos lobios en los Estados Unidos, no se iba a lograr lo que se logró. Y se logró, con gente común y silvestre, sin gran parafernalia mediática, sin gran declaraciones, porque esto es una guerra que fundamentalmente se libra en el campo submarino, secreto. Pero hoy por hoy yo les puedo decir a mis compañeros, todos los mártires del movimiento estudiantil que cayeron en la Tulio Febre, que cayeron frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, frente a la Facultad de Fase, que cayeron en los arcos en la Universidad Central de Venezuela, los compañeros que cayeron en la barricada van a ser vengados y haremos justicia, tal y el examen va a pagar y está pagando. Cuando yo regresé a Venezuela, yo puedo regresar, pero él no puede salir. Hoy por hoy, su cabeza tiene preso. Ahora, el daño que ha hecho a Venezuela este individuo es monstruoso, pero porque él no responde a ningún interés ideológico, patriótico. Su patro se llama así. De hecho, hoy lo puedo decir, Tare nació en Siria, no es venezolano, y responde a los intereses del fundamentalismo político, al cual hoy ya la confrontación es global y que los venezolanos no podemos creer que esa lucha no nos alcanza. Hoy por hoy, nuestra lucha tiene que ver con el elemento socialista globalizante y con este peligrosísimo factor del fundamentalismo político, un proyecto en el cual tal es un instrumento, no es un proyecto político, es un proyecto militar que amenaza a Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, y lo estamos viendo con este nuevo expansionismo desde Turquía a Francia. Entonces, nuestros valores en la civilización occidental, las cosas que nosotros aprendimos a amar, los valores de nuestros padres, hoy por hoy están siendo no solamente amenazados, sino que hay una política de exterminar nuestros valores culturales. Hoy resistir en Venezuela, ir a la iglesia, creer en las cosas que nosotros queremos, amar a nuestra familia es parte de esa resistencia cultural, contra la cual el régimen ha diseñado toda una estrategia comunicacional para destrozar los valores tradicionales de los venezolanos. Sí, también que la ISAMI, sin duda hoy tiene, es una de las principales buscadas por el gobierno de los Estados Unidos, tiene precio a su cabeza. Distintos departamentos, Nixon, a veces la gente no comprende, ah, pero es que por aquí ya lo pedían y ahora lo piden otra vez. No, es que el departamento del Tesoro por un lado, la DEA por el otro, hay precio a su cabeza por narcotráfico, precio a su cabeza por lavado de dinero, precio a su cabeza por terroristas. Y es muy difícil que se salven, porque se han metido en tremendos problemas ahora mismo. Y aquí pasamos al siguiente tema, con la geopolítica que el presidente Trump ha sabido analizar bien, y si lo, ahí ya, igual que el tema de Tarek, que nos va a hacer falta y sin duda lo vamos a, y sin duda lo vamos a hacer. Si hace falta hilar todo sobre la figura de Tarek, lo que representa, el mal que representa, y la necesidad de que sea sometido a la justicia y sea neutralizado, si tenemos que editarle 10 programas lo vamos a hacer. Pero también en el tema de la geopolítica de los Estados Unidos, el presidente Trump respecto al tema de Irán, la importancia que se ha desarrollado en estos últimos años en favor de consolidar una victoria sobre el mal, y ha sido así este año, en enero, con la neutralización de Soleimani, y ahora con la amenaza directa de que si las armas que se le pretenden vender, los misiles que se le pretenden vender al régimen de Nicolás Maduro, se llega a concretar, van a ser destruidas incluso en el propio terreno. Entonces, allí parte entonces este tema, que con el clausuraremos el día de hoy, y quiero también tu opinión, Nilsson, la importancia de la victoria del presidente Trump en los Estados Unidos, ¿qué representa para Venezuela? ¿Qué representa para el mundo en el campo geopolítico? Esto lo voy a decir como humilde militante de una de las tantas organizaciones de resistencia, y con mi visión como politólogo, yo tengo que ser honesto y decir que ha sido la administración del presidente Trump y su equipo que ha tenido clara incluso sin sin medias tintas, sin suavizar en el lenguaje diplomático claramente quiénes son los aliados de la tiranía y los intereses perversos que se esconden detrás del apoyo a Nicolás Maduro desde China, Rusia e Irán. Hoy por hoy, el país desde el cual se está instaurando una plataforma para desestabilizar al hemisferio occidental es Venezuela. La Guardia Republicana Iraní, la cual ya Estados Unidos, falta que lo haga la Unión Europea como organización terrorista, lleva una experiencia de más de 25 años de desestabilizar países de África y lo hicieron en Oriente Médico. Y que hoy muchos de estos países, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Cuba y otros importantes países han entendido que la concepción de Irán sobre la geopolítica pasa por destruir a estos países e implantar un sistema tan peligroso como el de Irán. El movimiento popular estudiantil militar de Venezuela se parece mucho a la represión que han vivido los movimientos libertarios en Irán. Por eso estos métodos tan espantosos que estamos viendo en Venezuela donde se persigue a la familia de los disidentes, donde no hay contemplación como mujeres, niños, enfermos, ancianos, es idénticamente a lo que se practica en Irán. De tal manera que la suerte de Occidente pasa por Venezuela y Estados Unidos. Y lo digo con absoluta convicción. Hoy la suerte del mundo libre pesa. Yo respeto a los demócratas, en otras oportunidades he apoyado a los demócratas demócratas, pero es mi primera vez que voy a apoyar al Partido Republicano de corazón, de oración, de convicción, de que el presidente Trump tiene claro el enemigo que el día 20 pretende destruir los Estados Unidos. Entonces, no solamente quiero que gane Trump, sino que quiero que continúe la agenda de la la agenda libertad de la Casa Blanca y que con un gran esfuerzo como tú y Julio como otros compañeros como Emil Gutiérrez y tantos hermanos que yo sé que están en los Estados Unidos realizando aparte de su vida, su trabajo, lo que los ha llevado tan duramente el exilio, creo que tienen una gran responsabilidad en el ejercicio de crear una diplomacia distinta que tiene que ver con los compañeros para la organización de convencer a los demás países, convencer a los sectores progresistas de los Estados Unidos y a cuantos compañeros nosotros tengamos para plantear la necesidad de una coalición en conjunto para enfrentar a este enemigo en Occidente que es este neocomunismo, este movimiento globalizante que nace desde China y esta visión desencadenante de Irán que lo que hay es un plan no es un plan solamente ideológico sino lo más peligroso es que hay un plan militar que se ha venido desarrollando y que necesita ser confrontado. Ya no puede no podemos seguir dilatando esto en el escenario diplomático sino que hay que entrar a confrontar en Colombia están refinanciando la disidencia de la FARC que es muy peligroso están refinanciando poderosas células de la triple frontera en Uruguay, Paraguay y Brasil movimientos desestabilizadores en Chile y una peligrosa ofensiva del Islam revolucionario en Venezuela con otro movimiento directo pronto veremos la quema de las iglesias en Venezuela como lo están haciendo en Chile esos no son hechos aislados formen parte de una línea de operación militar Es así y espero que este mensaje ya concluyendo para darte oportunidad de que respondas a alguna de las preguntas que han formulado el día de hoy Nixon una aclaratoria para Tarek El Aysami que hoy en rueda de prensa salía achacando responsabilidad a un misil sobre de la destrucción de la destrucción que ellos su incompetencia su malicia ha llevado sobre nuestra industria petrolera y en general sobre nuestro país cuando llegue el misil no va a llegar a Moai cuando llegue el misil no va a llegar a Moai eso es algo que ellos tienen que tener claro y hablando también de misiles Nixon por allí decían que en términos de retar que ellos van a comprar las armas que le den la gana y tal yo les digo a Maduro que que compren los misiles y no le pare lo que diga Abrams que compren los misiles que lo lleven allá y eso sí que los ponga bien cerquita de donde duerme allí en Fuerte Tuna en el sótano que duerme que lo ponga ahí bien cerquita que de seguro eso lo va a ayudar a que duerma profundamente eso lo puede ayudar a que duerma profundamente pero más allá de todo esto que a veces uno le provoca decir Nixon te quiero comentar aquí algunos comentarios o mostrarte algunos comentarios que han llegado a través de Facebook y que no me pueden llegar aquí directamente creo que por un tema de configuración de privacidad pero que yo lo estoy leyendo por acá a través del móvil por acá te mandan saludos Caridad desde Argentina Ismael Marín Irmán Francisco Acuña Yo Emilito en los Estados Unidos Daniel Javier Clavijo Actón hacen algunos comentarios saludándote te quiero leer las preguntas sigue Javier Altuve que es paisano tuyo de Mérida aquí te dice Caridad del Valle te voy a hacer las preguntas y luego si quieres tú en general respondes en tu mensaje final Nixon Caridad del Valle pregunta Nixon los mecanismos para salir del régimen que podemos hacer esa misma pregunta te la hace Daniel Clavijo del Táchira Nixon según tú cuál sería una solución acertada para salir del régimen aquí te manda también Lesbia Verde un comentario que está muy de acuerdo en todo lo que es expuesto el día de hoy por acá Malvin te la estoy mostrando acá ya se la puedo mostrar en pantalla Malvin Monzón de Ovarinas te dice consideras que la suerte de la libertad de Venezuela se ha visto limitada por la ausencia de una estrategia clara para vencer este proceso bueno esas son entre algunas de las preguntas aquí también Ivi te pregunta ¿qué crees que pasa en Estados Unidos si gana Biden? son algunas de las preguntas en general Nixon y si puedes responderle y también darle un mensaje a los venezolanos a los venezolanos que están dentro de ese viviendo de esa esperanza pero también a los venezolanos que desde afuera a veces ven con lejanía porque no ven como una luz al final del túnel ¿cuál es el mensaje para ellos en estas horas tan oscuras para nuestro país? bueno la primera pregunta ¿cuál es el mecanismo? mire nosotros enfrentamos a una de las tiranías que quedará inscrita en la historia del siglo XXI como la más sangrienta por eso nuestra generación su vida de menos es vencer nuestro planteamiento va a coincidir en una serie de acontecimientos internacionales ¿ok? de un auge por la lucha democrática ya vemos el despertar del pueblo francés frente a esa imposición que se quiere hacer desde el campo de la extrema izquierda ¿no? entonces nosotros hemos planteado la lucha híbrida todas las formas de lucha son válidas la acción violenta la acción directa la no violencia la composición de los comités por la defensa de elecciones libres la conjugación pero se necesita un alto nivel de madurez patrottismo de actores que tienen una mayor capacidad de decisión nosotros no hay un solo día en que no hemos avanzado mucho de lo que se hace no se conoce no se puede conocer por eso estamos comprometidos no solamente una unidad orgánica real y somos enemigos de toda forma de sectarismo somos enemigos de toda forma de los irreconciliables nosotros creemos en la unidad estratégica aun cuando haya diversidad en la TAC por eso nosotros estamos planteando la lucha híbrida que todo sea válida siempre y cuando la estrategia fundamental sea el derrocamiento de la tiranía por la vía que sea y la consolidación de un proceso con el acompañamiento internacional para llegar una vez derrotada la tiranía a un proceso de elecciones libres y transparentes donde el pueblo pueda elegir absolutamente dentro de un proceso democrático mientras tanto nuestra lucha ha dejado de ser una lucha de resistencia y comienza a convertirse en una lucha de liberación entonces ese es nuestro planteamiento la guerra híbrida contra la tiranía el segundo tiene que ver con la estrategia ciertamente en todo el campo de la acción a lo largo de la historia esto de plantear una estrategia un mes después otra los tiempos políticos yo como autocrítica con mucha humildad debo decir que el movimiento de masas en Venezuela ha sido extraordinario pero que a veces los compañeros que han estado en la dirección política de la experiencia del 30 de abril nos lo enseña los errores que no podemos hacer aún nosotros con las mejores intenciones debemos de poner a veces nuestra estrategia particular sacrificar nuestra estrategia individual como organización en base a una estrategia conceptualmente general entonces nada puede hacerse sin el movimiento de masas en Venezuela sin el concurso del movimiento popular venezolano eso hay que tenerlo muy claro la fuerza la sinergia siempre la hemos logrado y volveremos a encontrarnos muy pronto en las calles pero esta vez no puede haber un planteamiento de negociación y mucho menos de movilización electoral cuando estamos en una ofensiva contra el país no nos va a volver a pasar el movimiento de ofensiva que se avecina nosotros lo vamos a plantear en términos estratégicos no permitiremos ninguna negociación porque hoy lo vamos a enfrentar porque le queda claro tanto a nuestros aliados en las fuerzas democráticas como con quienes insistimos que cualquier intento de negociación sin el respaldo del movimiento de masas no conduce a otra cosa que la desesperanza la movilización y la transición entonces esta vez hemos aprendido la lección no vamos a enfrentar nuestra lucha y creo que y creo que eso deja claro algunas interrogantes que surgieron por allí cuando cuando hacía esta esta respuesta que hablaste del terreno electoral no concebimos un proceso electoral sin derrotar primero a la dictadura eso es algo y no sé si tienes que reafirmarlo Nixon pero es algo en lo que estamos nosotros claro sí porque uno puede comprender uno puede entender que hay espacios importantes que deben ser resortes de la lucha política y tienen que ver con los espacios electorales es comprensible pero en el caso venezolano particularmente en el caso venezolano el régimen no va a ceder en un solo derecho electoral porque implica su derrota como fue en el 2015 por eso hemos visto esta abominación de planteamiento que se ha hecho entonces nosotros lejos de confrontarnos de malgastar fuerza criticando algunos compañeros que han decidido entrar al campo electoral y llamándolo a la administración ahí hay que hacer un replantamiento la experiencia chilena contra la dictadura de Pinochet dejó importante creo que la lucha del pueblo sudafricano dejó ejemplo importante creo que la lucha del pueblo panameño dejó lecciones importantes de que la lucha puede ser combinada ningún sector que esté dentro del campo democrático puede ver una amenaza es entendible la ira popular cuando se cambia estrategia cuando se desesperanza cuando se aborte una marcha histórica cuando se convoca una gran concentración que hubiera llevado a aniquilamiento eso es que cada quien en el silencio en la mitad debe ser un fallante debemos mantenernos en la calle con los escuderos debemos mantener la movilización y debemos hacer otra cosa porque lo primero que pide el gobierno mi estimado amigo cuando estamos en esa gran ofensiva popular es para en la calle y comienza entonces un juego desde atrás para desmovilizar eso no puedo decir entonces hay una ofensiva todas estas semanas hemos visto el desarrollo de la protesta popular sabemos que vamos a vivir un diciembre es terrible y la respuesta debe ser contundente en el caso nuestro estamos llamando la desobediencia popular contra estas elecciones fraudulentas y llamando a la conciencia a los compañeros que han decidido participar para que se repiten de corazón de corazón porque ni siquiera las cosas que les ofrecieron las han cumplido entonces debemos tener cuidado por eso es tan importante definir quién es el enemigo cuidado si nosotros en medio de la pasión en medio de la lucha en medio de que a veces la desesperación es mala considera le regalamos al gobierno actores importantes con los que hemos luchado yo tengo amigos con los que he compartido barricados con los que he compartido lucha y que hoy de una u otra manera han dejado participar y ya estamos haciendo un compañero ustedes tienen que retirarse porque el ejercicio de participar electoral eso es democrático lo que no es democrático es el reino entonces ahí tenemos que hacer un llamado hermanos del momento de la lucha de la diversión y ahí tenemos que encontrarnos los que creen la vida electoral los que creen la acción directa y los que creen un planteamiento híbrido para lograr los objetivos con el acompañamiento internacional excelente Nixon bueno ya llegó el vencimiento del tiempo que el lucha trata de luchar contra nosotros pero seguro tendremos más espacio Nixon para conversar este y otros temas primero no se van a rendir Julio ese es el mensaje que por muchas que sean dificultades grandes nuestras angustias y las necesidades que está viviendo nuestro pueblo no nos vamos a rendir no está en el ADN el día que entregaron la rendición los venezolanos no estaban ahí amén amén seguro que sí y nos veremos pronto en el campo de batalla Nixon te agradezco por unirte a esta transmisión espero para todos para ti tu familia y para todos los hermanos vamos a seguir luchando vale muchas gracias Nixon gracias por conectarte bueno tuvimos allí a Nixon Moreno nuestro invitado de esta noche agradecido nuevamente con él quiero también concluir con diciendo agradeciendo a las personas que participaron con sus comentarios también agradecer aquí vamos a ver a América Digital Noticias ABC ABC España de quienes tomamos algunas imágenes de apoyo para esta transmisión del día de hoy y concluir también pidiéndole a todos los que están uniéndose a estas transmisiones cada vez con más afluencia en las distintas redes sociales que pueden suscribirse en cada uno de los espacios sobre todo en YouTube que es un nuevo espacio que estamos usando no es un espacio que yo he usado mucho pero que estamos empezando a usar para tener distintas redes alternativas y cerrar con este comentario final todo lo que vimos hoy en la experiencia de Nixon nos narra la importancia que vamos a vivir este próximo martes en las elecciones de los Estados Unidos todos los venezolanos que puedan predicar esa importancia de su experiencia de atestiguar cómo el comunismo destruye es importante que lo haga este fin de semana sobre todo con ciudadanos americanos expresarles el peligro que corre este país con el comunismo y para los que no saben qué peligro estoy hablando mira que hace unos días en la ciudad de Filadelfia un criminal se abalanzó sobre la policía con un cuchillo la policía lo neutralizó y esto ha sido la excusa lo mató y esta ha sido la excusa de la izquierda radical para saquear calles para hacernos vivir tres días esta misma noche hay saqueos en algunos lugares de la ciudad saquear robar sobre todo tiendas Nike es lo que roban con esta excusa pero su fin es desestabilizar y algunas de las personas he visto algunos con nacionales diciendo no que vale que era un cuchillo nada más y ese mismo cuchillo ha sido usado en Francia para asesinar a católicos lo está haciendo el Islam lo está haciendo el Islam patrocinado por Turquía patrocinado por Irán el Islam terrorista el Islam radical que ellos mismos son los que hoy quieren tomar el poder acá a través de sus piezas a través de sus vínculos en la geopolítica internacional y todo ese peligro que estamos viviendo toda esa desestabilización global que hay en contra de los principios en los cuales nosotros creemos que no son otros que la libertad y la cultura occidental están en peligro el presidente Trump refleja es representa la barrera en contra de eso y para nosotros los venezolanos representa una posibilidad de libertad entonces hago esto digo esto porque el próximo martes son las elecciones acá en los Estados Unidos y desde voces de la resistencia estaremos no solamente analizando durante todo el día ese proceso electoral tan importante para el mundo tan importante para la humanidad entera acompañado de 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 grandes personas de grandes analistas para para compartir con ustedes la información que se desarrolla en este día y sobre todo con la esperanza de que el presidente troncerra electo de que el presidente troncerra electo bueno yo termino agradeciendo a Gilberto Coronel que nos acompaña en la producción de este programa todos ustedes repito por haberse unido a esta a este espacio les pido sí que mantengamos a veces la paciencia allí con los comentarios y recuérdense que todo esto es en análisis escuchar a voces genuinas de la resistencia y posiciones distintas siempre van a haber yo agradezco mucho hoy la conexión con Nixon Moreno un gran compañero un gran amigo de la resistencia y que soy testigo de lo valioso que significa Nixon para la resistencia civil y militar del país lo digo porque soy testigo de todo este proceso que hemos vivido juntos desde hace muchos años y soy testigo de lo que está haciendo hoy por el país dice Malvin nos vemos en democracia si no logramos hacer limpieza dice Ricardo Ojea Salazar y desmontar todo el aparato del crimen organizado no podrán haber elecciones libres y transparentes es así la resistencia no cree en elecciones con el régimen de Nicolás Maduro y no antes de un proceso de transición en el país bueno los dejo muchas gracias a todos por conectarse reitero mi agradecimiento a Net Noticias que a través de su espacio nos retransmite en muchas oportunidades recuerden que ustedes pueden compartir este contenido es importante que lo compartan para eso lo estamos haciendo para que las voces de la resistencia sean escuchadas y contamos con ustedes para que se difunde para que se masifique pueden hacerlo en Periscope en Facebook pueden compartirlo yo ahora mismo reviso en Facebook que se pueda compartir y también los invito a visitar a los que no lo han hecho el canal en YouTube mi canal en YouTube Julio César Rivas creo que es así lo pueden encontrar y suscribirse al también para tener todas estas herramientas en estos tiempos de censura en las redes sociales tener todas estas herramientas habilitadas pues si me cortan una tener otro espacio por donde conectarnos muchas gracias Javier gracias por ahí está Javier Artube está Tulio Raúl Rodríguez está Manuel de la Rosa está Lesbia Caridad está Ibi Malvi Ricardo bueno muchas gracias a todos por conectarse espero no solamente que nos acompañen en la próxima transmisión el martes que viene que será día electoral y estaremos enfocadísimos en ese tema día electoral en los Estados Unidos sino que también este espacio está abierto para que ustedes las voces en una de la resistencia sean escuchadas así que estaremos abiertos para su participación también entonces bueno muchas gracias y que pasen una buena noche Dios patria y gloria resistencia hasta la victoria y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!